Lo mostró, pero ¿sabés la cantidad de políticos que deben estar en la misma situación? Y no lo muestran. Y ya vimos otros videos de estos en otros momentos, en otras gestiones, en otras localidades. Pero yo creo que lo que más espantó a todo el mundo es el lujo. A mí me quedé acostándose con ella casado de últimas un problema, porque esto hay que decir que este video es del 2021. O sea, ellos hace 3 o 4 años que tenían una relación. Jessica se había enterado el año pasado de esta relación y la trataron de loca. Jessica sabía. Claro, esto... Ahí empieza la crisis de Jessica y Mariano. Martín, ¿y por eso se terminan divorciando o por otra cosa? A ella le llegan 3 nombres. Uno era una tatuada famosa, que la tatuada era ella, no le dijeron, o sea. Le llegan 2 mujeres más con nombre y apellido, hasta que ella averigua, le terminan diciendo que es Sofía. Ella no tenía el teléfono de Sofía, la va a buscar en Instagram, no sé si de caliente. ¿Viste lo típico? Te dicen que está acostando con tu marido. Y ahí se da cuenta que ella la tenía bloqueada a Jessica. ¿Por qué ella la bloqueó de la nada sin que la haya seguido ni sean amigas? Y ahí ella empezó a desconfiar. Y a partir de ahí ella empezó a tener problemas con Martín. Pero me imagino que no son solo problemas de infidelidad lo que separó a Jessica y a Martín. Yo alguna vez lo conté medio por encima, empiezan los problemas a partir de que él es jefe de gabinete y empieza a laburar con Kicillof, según Jessica y su entorno, Martín cambió. Él era un tipo, mientras estaba de intendente, era un tipo tranquilo, era familiero, volvía a su casa todos los días a las 6, 7 de la tarde, todo era normal. ¿Los políticos cambian con el poder, Eva? Yo creo que no se puede generalizar en ninguna profesión. Creo que acá hay varias cosas graves, todo es grave, pero me parece muy grave que un político en funciones, o sea, con un cargo público, en la situación que está en la provincia de Buenos Aires hoy, con un 40% de pobreza, donde muere gente todos los días por inseguridad, esté en Marbella. Bueno, pasó el mismo sábado con el policía en la esquina de Banfield. Es verdad. Exacto. En una de las esquinas más populares, más transitadas. Y lo poco que nos encontramos. En los barrios de Lomas. Porque pasan más cosas. Obvio. O sea, son cuatro años de mandato, me parece que no es tan grave. No, él no estuvo los cuatro años tampoco. Bueno, pero perderse unas vacaciones con la situación que está el país, cuando vos asumieses a responsabilidad. Impunidad, impunidad. Sí. Pero en serio, no sabía que ese vuelto podía pasar. Acá nadie va preso. No, no, pero es sorprendente que un tipo no regule eso, que diga, bueno, esto no va porque no va con mi cargo público. Porque aparte fue en un avión de línea en primera, era que Pochi de Gozipiame subió la foto de él de espaldas, que estaba en una... O sea, eso fue el 7 de septiembre, se fue 15 días. Ella obviamente viva, es una profesional del tema, esta chica, porque también hay gente que la defensa. De los barcos. Ella es tan zorra como él, y tan cómplice, porque evidentemente ella tuvo una relación de tres, cuatro años con él. Fue dejando mucho rastro en el Instagram, porque ella en el Instagram va a contar... Por lo que se ven en las redes es eso, ¿no? Y la foto filtrada, filtrada entre muchas comillas, también se... No la filtra, la pone ella. No. Sí. Se ven distintas épocas. A propósito. Bueno, a mí me mandaron... Una colorada del 2021, otra que están los dos como de invierno, que por ahí es del año pasado, y otra de ahora... A mí me mandaron un festejo. Pero él claramente no estaba de acuerdo con esto. ¿Quién? Martín Saurral, por eso digo, ¿ella lo extorsionó? ¿O por qué ella lo subió? Bueno, algún interés tendrá... ¿Qué le prometió un momento? Ahora, Janine...